Sean bienvenidos a un nuevo video mas de terror Recuerden dejar su bonito like si les esta agradando este tipo de videos Y recuerden suscribirse si eres amante del terror como yo Si tu te gusta el terror y el misterio Bienvenido a este canal, es el indicado Sígueme en las redes sociales que están abajo en la descripción Para que vayas a ver todo el contenido Y recuerda que si te has perdido alguno de mis videos No te preocupes, te los dejo aquí arriba en la etiqueta que esta apareciendo El video de hoy se va a tratar de 9 videos terroríficos que no te van a dejar dormir Todos tenemos miedo a algo paranormal Pero quien no le teme a los cementerios Cuando vas al cementerio sientes la vibra muy pesada Sientes con mucha tristeza Y quieras o no nos hacemos especulaciones Que se nos va a parecer algo Pero cuando hay un cementerio Lo peor que puedes ver es a un niño En el primer video se puede ver a un niño adentro de un cementerio A las personas que están grabando este video Se les hizo muy raro ver a un niño adentro de un panteón Y más a tales horas de la noche Tu que puedes opinar sobre este video Recuerda que tu tienes la ultima palabra Veamos el video No te preocupes, 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 ¡Suscríbete! En el segundo video tenemos a este joven que está grabando en un panteón Él va contando todo lo que vio en ese panteón cuando era chico Pero de repente al fondo se ve una silueta de un niño Él muy asustado empieza a correr y a rezar al Padre Nuestro Y dice que él vio a ese niño Pero que no debe de haber nadie Porque se supone que está solo él 30 años funcionando Sí se ve algo tenebroso Pero pues supongo que así son todos ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Es un niño ¡Niño! ¡Niño! ¿Quién eres? ¡Niño! ¿Qué diablos hace aquí ahora? ¿Quién eres niño? ¡Qué pedo! ¡Niño! ¡Manchas! ¡No, mami! ¡Padre Nuestro! ¡Quitarse en el cielo! ¡Santificarnos esto! ¡Ay, güey! ¡Mes! ¡Ya no hay nadie! ¿Qué diablos fue eso? ¡No, mames! ¡Yo lo vi! ¡Nadie me lo contó! ¡Yo lo vi! ¡No! ¡No! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Mames! ¡Qué onda! ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Qué transe! Descansa en paz 30 años funcionando Si se ve algo tenebroso Pero pues supongo que así son todos ¿Por qué? ¿Por qué o no? ¿Qué es eso? ¿Sí o no? ¡Niño! ¿Niño quién eres? ¿Niño? ¿Quién eres, niño? ¿Qué pedo? Niño. ¡Qué pedo! ¡Mancho! ¡Qué pedo! ¡Madre Vuestra! ¿Qué pedo? ¡Ay, güey! En el tercer video se puede ver que alguien está grabando en el panteón Pero ellos empiezan a grabar porque de fondo se ve a alguien asomándose Y ellos juran que puede ser un niño En el video como se puede ver que este fantasma y como que juega con ellos Se esconde y vuelve a asomarse ¿Quién sabe qué será, don José? ¿Quién sabe qué será? ¿Quién sabe qué será, don José? En el cuarto video tenemos algo muy curioso Es un cementerio de noche Pero lo más curioso es que están sepultando a alguien En lo personal a mí se me hace muy curioso Porque yo nunca había visto que estén sepultando a su familiar de noche Pero en este caso, en este video se puede escuchar el lamento de la llorona o del muerto Pero muy tétrico se ve este video Hoy no te alijo de tus entrañas Por eso suplicamos que el alma de nuestros hermanos Sean libres de los azotes que ahí padecen de la divina justicia Por la virtud de los azotes que Jesús llevó por su misericordia Amén ¡Santa María! Son libros de los azotes que allí padecen de la divina justicia por la virtud de los azotes que Jesús llevó por su misericordia. Amén, Jesús. Todo está previsto. Vamos a tratar de cada día y perdón nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes estar en tentación y díganos de todo mal. Amén. Dios te salve María y 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 Dios te salve María. En el quinto video vamos a ver cómo un investigador está muy asustado porque él estaba haciendo un en vivo en un cementerio. Pero cuando cortó su en vivo empezó a escuchar como llanto o risas de un niño. Él muy asustado empieza a buscar a un niño. Le empieza a llamar pero no ve nada. Cuando de repente escucha otra risa y muy asustado sale del cementerio. Es por esto el bien llamado cementerio de los niños. Pon mucha atención a las psicofonías captadas. Amiguito. Amiguito. ¿Ya me iba? Le dije no hombre. Escuché grito. Amiguito. Se los juro que lo escuché. Y cuando estaba en la transmisión. También lo... Amiguito. 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 Es por esto el bien llamado cementerio de los niños. Pon mucha atención a los niños. Pon mucha atención a las psicofonías captadas. Amiguito. ¿Ya me iba? ¿Ya me iba? Le dije no hombre. Escuché grito. Amiguito. En el sexto lugar tenemos a este guardia de seguridad de una secundaria. En el video se muestra muy asustado. Porque él está escuchando cosas. Obviamente empieza a preguntar quién está. Pero se escuchan lamentos de niños. ¿Tú qué puedes opinar sobre este caso? Y veamos el video. No mames. No mames. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? No mames. No mames. No mames. No mames. ¿Quién anda ahí? No mames. ¿Quién anda ahí? No mames. ¿Quién anda ahí? No mames. No mames. ¿Quién anda ahí? No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. En el octavo video tenemos a este reportero Que está haciendo una noticia sobre un accidente de automovilístico Y se puede ver al fondo un coche demasiado dañado Para no entrar al detalle se ve una manta color azul Pero en esa manta azul se empieza a alzar El propio reportero se ve que se asusta por lo que acaba de ver Y rescatan con vida a la conductora La trasladan a un hospital de emergencia Después de estabilizarla por varios minutos Porque gravemente lesionada Y el hecho es que Bueno ahí se está levantando la sábana Impresionante No sé si ustedes lo vieron Se levantó la sábana azul Y rescatan con vida a la conductora La trasladan a un hospital de emergencia Después de estabilizarla por varios minutos Porque gravemente lesionada Y El hecho es que Bueno ahí se está levantando la La sábana Impresionante No sé si ustedes lo vieron Se levantó la sábana El noveno video Y por último Tenemos a estos guardias de seguridad Que están grabando este momento Cuando por las cámaras de vigilancia Se puede ver a otro guardia de seguridad Le están avisando Que hay un niño al lado de él Le están dando las indicaciones De donde está ese niño Pero obviamente El guardia que está abajo No lo ve Pero los que están por la cámara Lo están viendo fijamente A este niño El guardia que está abajo ¿Se va a lembrar el monitor? Más, 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 más Más Ya se pasa Más despacito, nena ¿Dónde está el medicamento? Ahí donde está el medicamento ¿Dónde está el medicamento? ¿Dónde está el medicamento? Más un poquito más Ahí, 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 ahí Ahí queda tu mano La mano La mano Súbela y bájala Bueno Súbela y bájala Súbela y bájala No No Y ¡Suscríbete al canal! ¿Tú qué opinas sobre estos videos? Si tú estuvieras en una situación así, déjame en los comentarios qué estarías haciendo. Recuerden que yo no soy experto, yo solo soy un fan al misterio y al terror. Si tú eres amante del terror y misterio, suscríbete, eres bienvenido. Recuerden dejar su bonito like, suscribirse si eres amante del terror y compartir este video con todos tus amigos. Sígueme en las redes sociales que están abajo en la descripción. Si tú te has perdido alguno de mis videos, no te preocupes, te los dejo aquí en la etiqueta que está apareciendo. Recuerden que yo soy Juan y ustedes tienen la última palabra en cada video. Buenas noches.